Ese yo, en mi libro de la teoría pura de la república, lo he comentado como uno de los graves defectos de la democracia norteamericana. Porque el veto del presidente impide que la separación de poderes sea real, ya que si tiene derecho de veto, es que no hay separación de poderes. Es un resto de ancian regime. Sí, exactamente. Viene de la monarquía absoluta. ¿Recuerdas que la metáfora derecha-izquierda se genera justamente en el curso de la votación sobre el derecho de veto real? Pero es que la gente que no... En agosto del 89. Exactamente. Y la mayoría de gente, catedrático, especialista y periodista que escriben sobre ese tema, de la derecha-izquierda, creen que eso se inventó en la revolución francesa, en la primera asamblea que se sentaron a la derecha y a la izquierda. ¡Qué ignorante! No, 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 no. Es el recuento de los votos sobre el veto. Y además, no solamente... Y además, como tú sabes perfectamente, es una metáfora que no es ni siquiera hegemónica en esos años. La hegemónica es la montaña plena y derecha-izquierda pasaba a ser metáfora... Y en medio la maré. Exacto. Era montaña, plena y maré. Y derecha-izquierda realmente solamente pasa a ser metáfora genérica mucho más tarde. Es tan sencillo que el hemiciclo donde se sentaron los diputados era un hemiciclo como los que hay, se reproducen en ciertas facultades de medicina para que presidencien los alumnos las clases prácticas de los que... Solo que con mucha peor acústica. Eso es. Pues claro, en un hemiciclo de altura, hay arriba la montaña, abajo, y en medio la maré, el pantano. La marea es la zona empantanada, porque no se pronuncian más que a favor o en contra de aquello que cambian. Bien, en cambio, lo que acaba de contar Gabriel, que el tema era ese, se produjo en la primera sección de los diputados que se celebró después de que octubre, del día 4 de octubre, las marchas de las mujeres a Versailles llevaron a París a la familia real, a vivir en París, creyendo, bajo el eslogan, que de esa manera habría pan, si vivían allí. Y por eso le llamaron en la marcha que lo llevaban a Luis XVI, a María Antonieta y al Delfín, lo llevaron desde Versailles a París, le llamaban al rey, al panadero, a ella, la panadera, y al Delfín, el marmitón. Entonces, como se celebró en la estuyería, la primera, y era plano, no había un hemiciclo, hubo que inventar sentarse a la derecha o a la izquierda con relación a la presidencia, una casualidad. Y, claro, como la gente se une por sus afinidades de origen local o afinidades ideológicas, pues coincidió que a la derecha se sentaron los amigos de esas ideas conservadoras y a la izquierda los amigos conocidos, simpatizantes de la idea contraria, progresista. Y ahí quedó. Y es verdad que el tema fue el veto. Pues bien, continuando con el del veto, Obama ha anunciado que está dispuesto a emplear el veto. Y una de las reformas que yo pedía para nosotros, admirando y respetando por encima de todo la constitución americana, que sigo considerando que es una de las grandes, grandes, quizás desde el punto político, la más grande construcción política que se ha realizado en la humanidad, jamás. Con seguridad. Jamás. La obra más grande. Y que, hecha por sabios, hombres prudentes que fracasaron en su vida, y ya Toqueville, en su primera versión, en su vida política, que fue la constitución confederal, y ya Toqueville, en su viaje a América, dijo que lo que más asombroso era que estos mismos hombres tuvieron la humildad de reconocer que habían fracasado, reunirse bajo una presión grande para la reforma de la constitución y alumbrar la constitución de la democracia, que fue la federal, porque es la primera vez que se inventó la separación de poderes. Porque separación de poderes no significa lo que dicen estos ignorantes de toda la clase política y de todos los periodistas españoles, que creen que son separación de poderes. Es en origen, no en ejercicio. En ejercicio, si están separados en el origen, estarán separados en el ejercicio. Pero no con Franco, según ellos, había la misma separación de poderes que ahora, porque las personas que gobernaban no eran las mismas que legislaban. Había una separación de funciones. Y el eslogan franquista sigue siendo válido hoy. Unidad de poder y separación de funciones. Eso es lo que hay hoy. Mientras que en Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay separación de poder porque es desde el origen y con la misma legitimidad. Quiere decir que tampoco hay separación de poderes si uno de ellos está elegido directamente por el pueblo y el otro está designado por los que el pueblo han designado. Esa sería una nominación de segundo grado, de segunda escala, y no tendría la misma legitimidad que la primera. Tanto para que haya separación de poderes, tiene que ser la fuente de legitimidad, tiene que ser la misma. Pero, en elecciones separadas, como luego se ha hecho en Francia, y por qué lo que Estados Unidos hizo y lo que ha hecho Francia, aunque fuera un general que lo hiciera, me es igual. ¿Por qué eso no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué se recurre que eso es imposible? ¿Pero cómo que es imposible? ¿Que es contrario a la naturaleza humana? ¿Qué quieren decir con que es imposible en España la separación de poderes? Eso es mentira. En Francia, la cuarta república francesa es como la española. Tampoco había separación de poderes. Y bastó una decisión enérgica, y el general de Gaulle... Bastó un golpe de Estado. Bueno, aquí en España también. Aquí también, sin golpe de Estado, que expulse a la clase política actual, no puede haber nada, ni democracia, ni libertad, ni decencia. ¿Recuerdas la fórmula de si es una sociedad en la cual los poderes no están divididos y su autonomía garantizada no tiene constitución? Pero es que esa frase de Sieges llegó a formar parte de la Declaración de Derechos del Ciudadano. Claro, es que sí, y es que en la primera declaración de Derechos del Ciudadano. En el artículo creo que era el 16, que dice que donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Sí, sí, eso es Sieges que entiende. Y fue Sieges, claro, que nunca me voy a acordar, figúrate, si yo vivo de mis conocimientos de la Revolución Francesa... Muy bien.